Música Estoy acompañada de Javier Carela, buenos días Javier. Muy buenos días. Bueno, rodeados de margaritas. Ay, qué bonitas, eh. Muy bonitas, muy bonitas las margaritas que nos ha traído, rojas, naranjas, amarillas, de todos los colores. Además te voy a decir una cosa, me encanta que las llames margaritas, porque en realidad son margaritas. Esta es la Margarita Crisantemo, pero ¿qué le vamos a hacer? El nombre de Crisantemo tiene una cierta connotación con las fechas en las que estamos de difuntos y en otro momento que no sea este, pues yo prefiero llamarlas margaritas porque en realidad su nombre común es Margarita Crisantemo. Pero, oye, perfecto, perfecto la Margarita Crisantemo, porque cuando se habla de Crisantemo por estas localidades y estamos en esta fecha de toñar, que es en la zona de todos los santos, siempre la gente habla como de ella, de la flor de difuntos, como el ciprés también de los cementerios. Hay cipreses en Italia que son preciosos y es un motivo ornamental de primer nivel en todo el Mediterráneo, pero siempre hay quien termina asociándolo al cementerio y a la cuestión esta de los difuntos como a la Crisantemo. Pues no, no, vamos a decir margaritas. Ni muchísimo menos, además el programa de hoy podría ir perfectamente dedicado a romper un alance en favor del Crisantemo y en favor de la Margarita Crisantemo que se cultiva en muchísimos países y se cultiva para concursos, se cultiva como motivo ornamental y decorativo de primer nivel, más allá de lo que son las fechas naturales de floración, que es la del otoño. Porque si quieres empezamos por ahí centrándonos en el problema. La margarita Crisantemo es originaria de Asia y algunas otras del este del Mediterráneo, pero fundamentalmente de Asia. De hecho, es tan antigua como que su cultivo en China se remonta nada menos que a 3.500 años. 3.500 años. Y hablamos de cultivo ornamental, del cultivo de una planta por el placer de maravillarnos con sus flores y de disfrutar de su estética. 3.500 años, señores, es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y de hecho, también en Japón es la flor nacional. Es la flor nacional japonesa, es la margarita Crisantemo. Más que la típica es como el emblema. Hablas de una flor. ¿Cuál es la flor emblemática japonesa? Pues es la margarita Crisantemo. De hecho, Pins, ahora a lo mejor te viene a la cabeza lo que te voy a decir, que es el trono del Crisantemo es el trono japonés. Y se le llama así el trono del Crisantemo cuando se quiere comentar algo acerca del trono japonés, de una manera más coloquial o incluso más culta. Se habla del trono del Crisantemo porque, digamos, en la corona o el escudo de armas de la casa real japonesa, la casa imperial japonesa, tiene un Crisantemo de emblema. Y esto es también interesante en sí mismo. Y por eso mismo, digamos, que el Crisantemo ha pasado a ser la flor emblemática. En Europa, digamos, que se cultivó un poquito más tarde, a partir de que se fue importada, ya en el siglo XVII, de estos países orientales. Pero también son 300 años. Tú fíjate, 3.500 años en China. Yo de hacer lo pienso se me ponen los pelos como escarpias. Pero 300 años en Europa tampoco está nada mal. No, ya son años también. Claro, allí la cultivan, pues, sobre todo, incluso para concursos. Hay concursos espectaculares en Oriente de margaritas Crisantemos. Podemos hablar después brevemente de cómo lo hacen. ¡Ah, qué curiosidad! Donde premian tanto las variedades nuevas, como premian las formas estrambóticas, que las hay increíbles, los colores. Hay Crisantemos de prácticamente todos los colores del Arcorís. Premian también el tamaño, la calidad de una sola flor. Aquí he traído incluso algunas macetas para que las puedas tú admirar, ¿no? Estas las podrán ver nuestros oyentes en la web, en lacomarca.tv. Pero ahora, ya que no podemos verlas, vamos a describirlas un poquito, Javier, porque esta que nos estás enseñando, esta amarilla, es muy diferente a las otras margaritas que tenemos aquí. De flor de dahlia, es una flor compuesta, pero a la que apenas se le adivina, digamos, el redondelito. Este que adorna a la mayoría de las margaritas típicas. Sí, la amarilla no la tiene, la amarilla tiene mucho pétalo. Claro, y si te fijas, además, tiene muy pocas flores esta maceta. Apenas tiene tres flores. ¿Por qué es? Porque aquí el cultivador ha hecho lo mismo que hacen en Oriente para obtener flores de concurso, que es desbotonar. Es cuando la planta va creciendo, va cortando las flores que no le interesan y deja solamente una por tallo. Si te fijas, esta planta tiene tres tallos y tres flores. Aquí se les ha escapado una, por ejemplo, que tú la puedes ver, y sale pequeñita. Pero estas flores tan grandotas, que digamos que son del tamaño de un puño, pues se han hecho tan grandes precisamente porque con la técnica de desbotonado, a la que aquí mismo lo podemos ver fácilmente. Aquí se les ha cortado una pequeña yema de flor. Pues se quitan todas excepto una y que ocasiona esto, pues que la flor magnífica que queda en ese único tallo, pues sea espectacular. Se hace más grande. Esto cultivado en tierra, con todo el mimo y el cariño que saben ponerle las personas que se emplean en esta técnica, pues es capaz de proporcionar unos tallos y unas flores de crisantemo. Yo te aseguro que es espectacular. Yo he visto algunas en alguna exposición en Londres y esto es para no creérselo el tamaño, la calidad y las formas tan extrañas que tienen estas flores de concurso. ¿Pero tamaño más grande que este? Muchísimo más. Muchísimo más. Encuentras margaritas crisantemo del tamaño de la planta y la maceta entera que ves aquí. Son increíbles. Estas son de un tamaño medio, del de un puño. Pero, bueno, puestos a exagerar, te puedo decir que del tamaño, yo que sé, de un conejo. Madre mía, de un conejo. Bueno, vamos a seguir, si quieres. Sí, venga, claro que sí. La botánica de estas plantas es sencilla y compleja a la vez. Bueno, es una compuesta, como todas las margaritas, y digamos que el nombre crisantemum, si lo hubieras escrito, te echaría un poco para atrás. A ver, ¿cómo se llama? Te lo voy a enseñar a ti para que pongas cara un poco rara. ¿Qué digo? Es un crisantemum con alguna que otra H intercalada, concretamente dos, una Y, una R por ahí que no se sabe muy bien dónde está. Sí, sí, sí. Es un nombre muy largo y muy difícil. Y ya está. En Europa no tenemos, después de algún cambio en taxonomía, ningún crisantemo autóctono. Son todos importados, aunque aparecen como naturalizados un par en la península ibérica, que es el crisantemum coronario y el crisantemum segetum. Pero los crisantemos estrictos, tal como está en la taxonomía de las plantas hoy en día, vienen todos de oriente. O sea que ahí ya nos podemos quedar. Otra cosa es el cultivo de la planta perenne crisantemo que tenemos en nuestros jardines, de floración otoñal. Y que floración otoñal, aquí voy a hacer una puntualización un poco ya quisquillosa, que en el hemisferio sur es en abril cuando florecen los crisantemos. ¿Por qué? Porque es una planta que, digamos, atiende, su floración atiende al fotoperíodo. Entonces el fotoperíodo en el hemisferio sur es el inversual que tenemos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Si aquí florecen en otoño, en las antípodas florecen en su otoño y su otoño cuando coincide en el mes de abril. Gracias a eso, esta tontería que parece la del fotoperíodo es por lo que podemos disfrutar de margarita crisantemo durante todo el año. Porque el cultivador profe, sino el que sabe hacerlo, pues es capaz de modificarles el fotoperíodo dentro de los invernadios de cultivo, acortar o alargar el día a su conveniencia y hacerlos florecer justo en el momento que le interesa. Y eso hace que en los viveros y en nuestros centros de jardinería podamos disfrutar de crisantemos prácticamente todo el año. Y esto tiene una ventaja. Es una ventaja. Hoy voy a hacer una cosa que no he hecho nunca. A ver. Y te voy a hacer un presupuesto en directo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Te lo hago ya. Es una cosa tan sencilla como yo asegurarte que por muy poco dinero tú vas a tener flor en este despacho, el despacho que tenemos aquí o el estudio que tenemos aquí, la verdad es que es muy bonito. Es precioso, tiene mucha luz. Y en un sitio como este, por poquísimo dinero yo te voy a poner flor durante todo el año. Vamos a ver, 53 semanas al año. Esto es así de sencillo, un presupuesto fácil, ¿no? 53 semanas en un año. Sí. Pues una margarita en maceta de este tamaño que tenemos aquí en el estudio, que es de 14 centímetros de diámetro, con un palmo y medio, dos palmos de altura, que es un crisantemo estándar, pues te viene a durar la flor de entre 6 y 10 semanas. Sí. Si tú la riegas convenientemente con la luz que tienes aquí, de 6 a 10 semanas perfectamente puedes tenerla en flor en tu estudio. Y entonces, si haces la cuenta un poquito, pues eso son en total 6-7 plantas en un año. En un año, 6-7 plantas. Vamos a dejarlo en 7 si quieres. 7, venga. Para hacer una media y vamos a añadir otra para si un posible accidente que tengas tú, de alguien un poquito descuidado que entre, un olvido de riego. Entonces vamos a poner 8 plantas. Estas margaritas que tenemos aquí son a 2,40, total 19-20 euros teniendo flor todo el año. Con 19-20 euros, fíjate tú si es barato tener plantas con flores espectaculares como las que tenemos aquí, pero de forma muy sencilla durante todo el año. Y tan barato todo el año que no te tienes, solo tienes que preocuparte de regarla. Claro. Eso sí, si no, te sale caro. 19-20 euros y va incluido, ¿eh? Ah, bueno, bueno. ¿Qué te parece eso? Muy bien, Javier, muy bien, muy interesante. Bueno, más curiosidades rápidas ya si quieres. Son, vamos a decir, la de las piretrinas. Es un insecticida natural. Los crisantemos, si soy poca gente que lo sepa, contienen una sustancia, un alcaloide, que son las piretrinas, que además se pueden desmenuzar, se pueden secar, y esto triturado y desmenuzado, después disolver en agua y se puede emplear como un insecticida cualquiera. Pero no es una curiosidad banal, porque esto dio lugar al, digamos, descubrimiento de lo que fueron uno de los insecticidas más empleados en el planeta, que son los piretroides. Mucha gente habrá ido a hablar de ellos por la permetrina o por la cipermetrina. Las piretrinas son insecticidas que se han sintetizado a partir de conocer que las piretrinas de los crisantemos son insecticidas de primer lugar. Sí. Te nombro uno solo. La cipermetrina es el que se emplea contra los piojos de los niños que, bueno, tienen esa desgracia así. Para que veas que están muy cerca de nosotros y son tan inofensivos como que nos atrevemos a emplearlos con lo mejor que tenemos, que son nuestros hijos. Claro. ¿Qué te parece? Me parece increíble. Bueno. Muy bien, Javier. Bueno, ahora sí llegamos a las dos menos cuarto. Muchas gracias por estar con nosotros. Una semana más. Muy bien, perfecto. Una conclusión rápida. Sí, pues. Diez segundos. Margarita, crisantemos durante todo el año, no solamente ahora en otoño. Muy bien. Aquí las tenemos y la pueden ver en nuestra web también, lacomarca.tv. Gracias, Javier Carela, por estar con nosotros. Gracias. Gracias.